Este viernes en PH, un programa lleno de alegría, energía y emociones. El origen del conflicto que enfrentó a Fernando Solabarrieta con su hijo Nicolás. Me dijo que en qué momento yo pasé de ser un estudiante de la universidad a querer entrar a un rally dicho. La verdad, la verdad es que fue mucho más grave de lo que hemos hablado. La decisión era mía y nadie me la iba a cambiar y la tenían que respetar, me guste o no. Y además, el talento y la complicidad de Pastelito y su hijo Junior. ¿Qué pasó a las mamas en sus casas? PH, este viernes, 22.30 horas.